Y en el acontecer nacional ha pasado esta desgracia en el McDonald's, donde dos muchachos que trabajaban en turno de madrugada finalmente murieron electrocutados. Estoy acá con el señor Ricardo Porras Urbizagastei, que es el papá de Alexandra y estoy con el doctor José Ocampo, que es un abogado penalista que yo conozco hace muchísimo tiempo. ¿Cómo está doctor? ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo está? Bien, Kike, muy buenos días a tus oyentes y antes de empezar, desear una feliz Navidad y hacer sentir nuestras condolencias a la familia de Alexandra. Explíqueme un poco, doctor, porque estuve tratando de enterarme un poco de este asunto. Usted es abogado del señor Ricardo, ¿no es cierto? Así es, que es el papá, que por una situación que ha sucedido ya hace buen tiempo, él ha tenido una separación consensuada con la mamá de Alexandra. Y razón por la cual él tiene sus derechos que hacer valer, tanto a nivel de investigación, su derecho a la verdad, y por otro lado también tiene derechos expectatricos como heredero de su hija, ¿no? Ricardo, cuénteme un poco, usted hace cuánto tiempo, digamos, no estaba en la casa viviendo con Alexandra y con la señora Johanna Inga, que era su esposa, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tiempo? Cuénteme un poco. ¿Cómo estamos? Buenos días. Yo estoy separado de su madre, no de mi hija, de su madre estoy separado un buen tiempo. Con mi hija sí tenía un poquito de, teníamos conexión y todo, inclusive desde pequeño yo he estado con ella. ¿Hace cuánto tiempo usted no vivía con Alexandra? Con Alexandra no vivo como más o menos, yo vivía con Alexandra hasta los tres años de edad que tenía mi hija hermosa. De ahí nos separamos, cada uno por su lado, pero siempre teníamos la conexión con Alexandra, ¿no? Inclusive en el colegio nos conectábamos yo con su madre por los temas del colegio, por las fechas, por ejemplo, del día del colegio, olimpiadas, reuniones que yo he sido en varias ocasiones, he sido uno de los directivos de su salón, de Alexandra. En el deporte, la acompañaba siempre en todo, autaciones, yo he estado siempre el pregne con Alexandra en todo, en todo. ¿Sabe por qué se lo digo, Ricardo? Porque estuve tratando de enterarme de la situación como era y un medio o dos medios de comunicación, usted me dirá si yo estoy mintiendo y si usted está mintiendo en algún momento le van a también a cargar la tinta, como se dice, indicó que usted le debía a Alexandra una pensión de alimentos desde el 2015 y que esto es lo que la obligó a ella a incorporarse al McDonald's del Pueblo Libre, que esta decisión básicamente le costó la vida y que usted le debía 15 mil soles por alimentos a Alexandra. Esto es verdad, es mentira, si esto es mentira, usted tiene todo el derecho de queridirlos, pero ¿usted le debía plata por alimentos a su hija? Yo no estoy debiendo, yo tengo acá unos documentos, inclusive todo lo que está diciendo su mamá del juicio de alimentos. ¿Hay un juicio de alimentos? Lo hizo, sí. Yo tengo los vouchers mensualmente que yo a mi hija le he estado depositando por el Banco de la Nación hasta la edad que mi hija cumplió 18 años, ¿no? Tengo acá pruebas, tengo papeles, documentos, vouchers. ¿Y de dónde puede salir una cosa como esta? Porque un padre que no le pasa alimentos a su hijo no merece ni siquiera llamarse padre. De verdad, ahorita usted me hace esa pregunta y me agarro un poquito desubicado. ¿Lo agarro frío? Claro, esa es la respuesta. Yo acá tengo mis documentos, como le digo, yo no tengo por qué mentir ni engañar, solamente con pruebas mostrárselo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque usted está separado de la señora Giovanna Inga, entonces lo que todo el mundo empieza a especular ante esta desgracia lamentable es que usted ha aparecido, luego de haberle, le digo lo que se piensa y lo que se puede creer, usted ha aparecido luego de la desgracia de la muerte de su hija para hacerse de algún resarcimiento económico a pesar de que usted le debía a su hija. Entonces, esto tiene que aclararlo definitivamente porque, no sé, doctor, usted no entenderá la pregunta. No, no, entiendo perfectamente y se prestan suspicacias. Uno, creo que los temas de carácter alimenticio es una obligación legal y moral. Ok. He conversado con Ricardo y me dice que está al día. ¿Usted ha podido corroborar eso? Por supuesto. Uno. Dos, las declaraciones vienen básicamente por la abogada de la señora Giovanna, quien ha cuestionado la presencia del padre y ha dicho que inclusive que lo va a declarar indigno. Para que no le toque nada. Para que no le toque nada. El interés que mueve al padre de Alessandra es, uno, saber los hechos, cómo sucedieron. Creo que al margen de cualquier tema indemnizatorio, lo primero que busca una víctima y lo que yo estoy orientando en este caso es el derecho a la verdad. ¿Qué pasó con este accidente, con esta muerte? Porque yo tengo mi punto de vista muy particular sobre este hecho. En el caso de McDonald's, si los administradores sabían que esa máquina no funcionaba y expusieron a los trabajadores, para mí estamos hablando de un homicidio... ¿Cultoso? No, 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 no. Doloso. ¿Doloso? Doloso. ¿Sabe por qué? Porque ese es un dolor eventual. Cuando tú sabes que puede pasar un accidente y no corriges y sigues exponiendo a la persona, asumes el riesgo. Y en este caso han asumido el riesgo y consideramos que estamos frente a un homicidio doloso, no culposo. Porque hay una intención de parte de los directivos o de los gerentes, de los administradores, de no corregir esa situación que puede llevar a la muerte. Y sin embargo han expuesto a los trabajadores a esa situación. Lo ha de alguna manera, lo ha dicho Carlos Andrade, que es el director general de Arcos Dorados, de que había una falta de mantenimiento en una de las máquinas que estaba electricizada. Entonces, y los peritajes así también lo vienen demostrando. Entonces estamos hablando de un tema muy concreto. Y lo primero que la víctima busca en verdad es saber qué pasó. Cuáles han sido los hechos que concatenadamente llevaron a una muerte. Eso es el interés de Ricardo. Por otro lado, si bien es cierto, existen los dichos de la abogada, creo que en su momento eso se va a demostrar que es falso. Y segundo, nosotros tenemos extendida la mano a la familia hace tiempo para conversar. Simplemente ellos han... A la familia, a la señora Joana. A la señora Joana, por supuesto. A través de familiares, a través de los abogados de mi estudio, hemos extendido la mano para poder conversar, dialogar, para no presentarnos cada uno por su lado. ¿Dispersos? Dispersos, porque yo creo que flaco favor le estamos haciendo a McDonald's, cada uno yendo por su lado, ¿no? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Cuál es el punto? El punto es que la abogada, con las declaraciones que ha dado... ¿Estas? Por supuesto, esas y otras más. Ha generado en la relación un poco más de tensión. Se ha generado más, a pesar de la muerte. Así es. Lejos de unir, yo creo que al final los padres tienen que buscar la verdad de los hechos, buscar... En algún momento se le recomendaba a Ricardo, oye, ¿qué tal si hacemos una ONG en nombre de Alessandra para defender los derechos de los menores? Que sería interesante porque todas estas cadenas convocan a menores o personas jóvenes, mayores de 18, y trabajan turnos extraordinarios, más de 12 horas, turnos de amanecida. Y no se sabe si se respetan o no sus derechos laborales. No se sabe si se respeta o no el derecho a la vida, como en este caso. Yo espero que Ricardo pueda luego, Ricardo, espero, de verdad que quiero que sea así, puedas aclarar esto que ha dicho la abogada de la señora Johanna Inga, porque es muy delicado de que suceda esto, de que aparezca el papá de Alessandra, que tenía un tema de alimentos con Alessandra, y que lo que más me llamó mucho la atención es que eso lo obligó a ella a tener que ir a trabajar. Yo espero que usted lo pueda probar, señor Borras. Claro, claro, usted me dice, yo acá tengo todas las pruebas con tus dentes, todo con papeles. Sí, yo lo conozco al doctor Ocampo, yo confío, doctor, en que esto se pueda luego probar. Por supuesto. En torno a lo del McDonald's, ¿qué cosa no ha dado McDonald's para poder iniciar, digamos, el proceso indemnizatorio? Entiendo que es lo que viene. Mira, este es un tema que nosotros queremos, y justamente por eso era el tema de la coordinación con la familia, porque lo primero que hace es, yo tuve un caso muy parecido al caso de Tams, cuando fallecieron las personas en Amazonas, y tuvimos que negociar con Tams por la muerte de los pasajeros. Lo primero que se tiene que hacer es hacer una sucesión intestada. Entonces, ¿para qué? Para que las personas declaradas herederos puedan tener la legitimidad para presentarse ante Arcos Dorados o ante McDonald's Internacional, que eso sería el objetivo, ¿no? para que ellos también, de algún modo, tengan algún contacto con la familia y vean, como se lo ha dicho el propio representante de Arcos Dorados, que ellos quieren conversar con la familia, ¿no? No hay video del accidente, ¿no es cierto? Aparentemente no, pero creo que vi a un Pires, que es un forense de medicina legal, que él había pedido las cámaras, así se han borrado los videos, hay un software que permite la recuperación de esas imágenes. Entonces, creo que todo ese trabajo es importantísimo a nivel de fiscalía para poder llegar a saber la verdad. Como te decía, ya tenemos algunos peritajes que vienen dando luces, pero en todo caso, sería bueno también saber en qué condiciones trabajaban. Si tenían uniformes, si tenían guantes, si tenían botas, si eran multifacéticos, si hacían cajas, si hacían limpieza, si hacían cocina, todas esas cosas se tienen que saber a través de las cámaras de seguridad, ¿no? Ricardo, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a Alexandra? Alexandra, yo la he visto desde que pasó este tema doloroso, hace tres semanas atrás, tres semanas atrás, inclusive acá tengo, con ella tenía conexión por WhatsApp, quería... ¿Usted puede decir que era una relación más o menos fluida, o tenía tensión con su hija? Por parte, lo que pasa es que Alexandra se veía conmigo mayormente más por el WhatsApp, más porque creo que a veces la prohibían, creo, que me viera, no sé, porque yo ya... O sea, sí había un tema tenso ahí. Sí, sí, claro, yo estaba, yo hablaba con Alexandra, yo tengo WhatsApp con ella, entre el medio de yo y ella hemos conversado, fluido hace tres semanas atrás, y cosas que nosotros queríamos juntarnos para Navidad, para poder nosotros tener como ver a mi madre, ¿no?, acercarse a mi madre, porque también la quería a mi señora madre, a su abuela, de toda la vida también, que la ha acompañado para sus diseñeros, sus fiestas de niña, inclusive iba a las actuaciones del colegio de mi hija. ¿Cómo se enteró usted del accidente? A las nueve y media de la mañana yo tuve una llamada un domingo, justo me estaba levantando para poder comprar el pan, para poder tomar desayuno, ¿no? Y me llaman supresivamente su prima, ¿no? Su prima es la persona más allegada a ella, porque con ella creció, con ella, toda su infancia he estado con ella, porque para arriba y para abajo, ¿no? Entonces me llaman y me dicen que mi hija había fallecido, ¿no? De las cuales yo me quedo asombrado, porque yo digo, ¿cómo estás haciéndome una broma? Le digo, ¿no? El teléfono, una señora que es amiga de su mamá, creo que le retira el teléfono, y ella misma habla conmigo y me dice, este, ha tenido un accidente, Alexandra, ha tenido un accidente, ándate rápido, por favor, al McDonald's que está en la avenida La Marina, por favor, con la universitaria. Y yo le digo, accidente, medio rápidamente. ¿Usted sabía que trabajaba en McDonald's? No. ¿No sabía? No. ¿Nunca se llegó a enterar? No. Nunca me llegué a enterar. Yo me llegué a enterar ese mismo día, pero pensé que lo que me estaban comunicando había sido por un accidente de un carro o algo, ¿no? Yo jamás, yo no sabía que mi hija trabajaba en McDonald's. No sabía. Pero si usted me dice que tenía una relación, una comunicación fluida con ella, ¿por qué nunca le comentó? ¿Por qué cree? No sé. Nunca me lo dijo. Nunca me lo dijo porque mi hija, mi hija no, era poco, era su primer trabajo, ¿no? Yo no, ella nunca ha trabajado, mi hija. Mi hija ha estudiado, ella ha estado parte de una carrera, que ha estado estudiando, estuvo en su colegio, de ahí cumplió los 18, tranquila, se puso a estudiar, pero nunca me tiré que estaba ahí en McDonald's. Nunca, nunca, ni pensaba así como le digo, pensé que era un accidente de tránsito o algo. Yo llego a los hechos, no me quisieron dejar entrar a mi hija, a verla, los policías, está el fiscal todo, el fiscal se fue, llegué a hablar conmigo, tengo unos audios con el fiscal, le dice que me tenían que dejar entrar los policías, los policías le dicen al fiscal, el fiscal, el fiscal, le tiraron a la pelota, me tiraron a toda la pelota, todo estaba así, yo desesperado quería entrar, pero en ese momento yo no sabía si estaba haciendo una cosa buena, entrar o no, yo estaba desesperado, muy desesperado, discúlpeme. Ahí estaba un abogado del McDonald's, inclusive él me decía, yo tienes que esperar señor, y yo desesperadamente no sabía qué hacer, yo veía que todos lloraban, pero yo tenía que ver a mi hija. ¿Nunca pudo ver eso? Sí. ¿Pudo entrar? Claro, yo entré. ¿Gabriel también estaba en la misma escena? Sí, su señora madre primero ingresó, y a los cinco minutos yo le dije, por favor, al técnico que estaba ahí, al señor Ricardo, al policía que estaba ahí, le dije, señor, por favor, póngase en mi lugar, déjeme entrar, por favor, yo soy el padre de mi hija, por favor, déjeme entrar. Miró, dijo, pasa. Entré rápidamente, inclusive, yo he visto ahí, cuando he entrado a la escena, todo oscuro estaba ahí, esa parte, todo oscuro, mi hija estaba echada ahí. ¿Estaba mojado el suelo? ¿Usted pudo percibir eso? Mire, yo cuando yo he entrado, todo el piso estaba mojado, la parte donde mi hija estaba ahí, estaba... ¿Ella estaba con un atuendo de trabajo? ¿Cómo considera usted? Sí, ella estaba con sus zapatillas, y no tenía nada en sus manos, su cabeza estaba un poco hinchadita, sí, me recuerdo haberla visto, hasta ahorita me acuerdo de la escena, para el lado de mi hija estaba oscuro toda esa parte, estaba oscuro, llegaba a ver un poco... ¿Y Gabriel estaba cerca de él? Gabriel estaba... Gabriel estaba... Gabriel estaba así, y Alexandra estaba a su cabeza para allá, y Gabriel estaba a su cabeza para acá. ¿Usted conocía a Gabriel? Sí. ¿Lo conocía? Claro. Yo le he visto a Gabriel, inclusive en el colegio... ¿Era muy amigo de niños? Sí, sí, eran muy amigos, a veces tenían sus problemas entre ellos, pero son niños, y hay que saber solamente, saber, porque una juventud, una pubertad, todo se ve, todos hemos pasado eso, ¿no? Pero, lamentablemente, yo lo veo ahí, a Gabriel, la veo a ella, mi hija, y los dos, los dos los veo, y me quedé en shock, me quedé en shock, salí, no sabía qué hacer, lo único que hice es resignarme, y ponerme... No, debe ser lo más espatoso, pero es un hijo, una hija. Por supuesto. Doctor, de acuerdo, me imagino que la policía forese, realizó las pequizas, las fotografías normales que se toman, y se puede determinar de que no estaban con un atuendo adecuado para hacer las labores que hacían, ¿no? Mira, y hay un hecho contundente, que es la muerte. A partir de ahí, vamos a tener que definir formas, circunstancias de la misma, y también tenemos que definir la intencionalidad. Para mí, como te dije al inicio, hay un doble eventual aquí, hay una intencionalidad de no querer reparar, y eso causa la muerte. Eso causa la muerte. En todo caso, hay una responsabilidad que tiene que asumir también McDonald's, de facilitar, no solamente el material fílmico, también los testigos, que son los trabajadores, que han trabajado junto a Alessandra, para que digan bajo qué condiciones trabajaban. Todas esas pesquisas se tienen que hacer para llegar a la verdad. Doctor, ¿puedo agregar algo más? Disculpe. Inclusive ese día, se acercó una señorita, se llamaba María Esther, me acuerdo. Ella se me acercó así, muy minuciosamente, se me acercó a mi persona a mí, y me dijo, señor Ricardo, disculpe, yo, usted, después de todo, yo quiero hablar con usted, con su esposa, por favor, con la mamá, con su hijo, quiero hablar con... ¿Pero de qué? Nosotros queremos hablar, queremos hablar con usted internamente, adentro, para que... Esta María Esther es de McDonald's. Sí, de McDonald's. Acá tengo el audio también, yo tengo el audio con María Esther, que me dijo, queremos conversar con usted adentro, un tema. Yo ese día le dije que ya, pero después yo, me quería agarrar mi dolor todo, yo no entré a firmar nada, ni nada, no hablé nada con ella, después nada. ¿Pero qué quería hablar? ¿Quedó claro? No, no, no. Solamente le dos y todo. Sí, quería hablar conmigo, me dijo, para que entre a McDonald's, por favor, quería hablar con nosotros, con los padres, ¿no? Yo a su madre le dije, no ingreses, por favor, no ingreses, no ingreses, nada, porque a ella más la querían hacer entrar, entrar. Yo solamente quería ver a mi hija nomás, quería ver a mi hija, cómo la llevan, cómo es el camino, inclusive, yo después de todo eso, yo he seguido a mi hija, en un carro, de un amigo que me llevó, le he seguido, le he seguido al carro, la camioneta, por donde hemos ido, yo le he seguido a mi hija por todo, yo le he estado filmando a mi hija, por donde la llevaban. Yo le he llegado hasta la morgue, yo fui la primera persona que llegó a la morgue, yo fui la primera persona, yo llegué hasta allá, inclusive, yo he llegado a la hora que ya iban a almorzar, ahí en la morgue, que era, llegamos casi a las 2 de la tarde, 10 para las 2 de la tarde, y yo firmé un documento adentro, y le dije a los señores que yo estaba acá, por favor, que no me dejen, el señor vigilante me dejó entrar, estuvieron ahí, y me dijeron, ya señor, no se preocupe, a las 5 o 6 de la tarde, más o menos, tienen que investigar todavía, la necropsia y todo, y a las 5 o 6 de la tarde, le vamos a entregar el cuerpo, yo le dije, por favor señor, yo salí, llegó la otra, llegó la familia ahí, de Gabriel, a rato, porque yo, como le digo, hice un seguimiento a mi hija, y como ellos llegaron después, ellos me preguntaron a mí, qué pasó, yo le dije, mire, yo he entrado, he hablado con tal persona, pero como ya las personas dentro, estaban en su almuerzo ahí, con ellos se hablaron después ya, después se hablaron con ellos, inclusive por eso, yo estaba ahí. ¿Y esta persona, perdón, esta persona, María Esther, ¿se tiene identificado, doctor, quién es? No, no, pero además necesitaríamos conversar con las personas que son representantes de la empresa, si bien es cierto, los administradores, los trabajadores, hacen cierto grado de coordinaciones. A mí lo que me da la impresión es que McDonald's quiere responsabilizar solo al administrador. Y creo que va más allá de eso, sinceramente, porque hay una gerencia, hay un directorio, entonces todos ellos tienen que saber cuáles son los protocolos que se deben seguir en temas de seguridad. Evidentemente, eso lo va a determinar también la fiscalía, ¿no? Nos volvemos aquí al PBO Digital a través de Winlax. Estoy acá con el señor Ricardo Porras, que es padre de Alexandra, de esto, la chica, la niña que falleció en el McDonald's. Y estoy con el doctor José Ocampo, que es el abogado del señor Ricardo Porras. Ya nos han explicado de que el señor Ricardo Porras se separó de la señora Joana Inga, la madre de Alexandra, y tiene una abogada aparte. Lo que el doctor Ocampo está invocando es que haga una sola fuerza para poder hacerle frente a ese asunto, ¿no es cierto? Y estábamos hablando también de las responsabilidades de McDonald's, que parece que sin ninguna duda las tienen. ¿Hay responsabilidades de otros entes, doctor? Yo creo que sí. Uno de los más importantes entes que tenemos a nivel del poder ejecutivo es la Sunafil. Sunafil. Está asignada al Ministerio de Trabajo. Quienes deberían de supervisar, vigilar la forma como vienen realizando sus labores estos jóvenes, que muchos de ellos son estudiantes, que buscan con esos pequeños ingresos cubrirse el pasaje, cubrirse la pensión que pagan en sus institutos, en sus universidades. Es una cosa de locos, porque Sunafil, aparte de que son poquísimos los inspectores, ellos también le hacen huelga al Ministerio de Trabajo. Por desgracia, por desgracia, Quique, estamos en una situación muy complicada, porque es el propio Estado que no respeta el Estado de Derecho, no respeta las normas laborales, contrata con contratos casques totalmente ilegales, contrata de manera irregular, contrata con locación de servicios. Es una... Entonces, digamos, ¿con qué autoridad moral podría...? Claro. Pero, no obstante eso, he visto en muchas fiscalizaciones que hace Sunafil cuestiona los contratos, cuestiona la forma como vienen elaborando los horarios. En las pocas fiscalizaciones. En las pocas fiscalizaciones. Entonces, yo creo que esto debe llamar la atención. Si el presidente Vizcarra dijo en algún momento que él iba a buscar una solución a estos tipos de problemas, creo que tiene que partir de ahí. Es que lo que... Es invertir agua para su molino, pues, doctor. Es lo que quiso es subirse al carro de... De McDonald's. De McDonald's, de la molestia de la gente porque ahí han fallecido dos muchachos, y jalar para su populismo de siempre con esta tragedia, porque es tan tragedia lo que ha pasado. Sí, lamentablemente, eso es lo menos que se ha pretendido, porque yo sé que en esta época de campaña a Ricardo se le han acercado muchos políticos, muchos candidatos al Congreso para ayudarlo. Pero es básicamente por un tema de publicidad más que de efectivamente buscar un apoyo en busca de la verdad. ¿Por qué no sabemos lo que se le han acercado los nombres y lo que se le han acercado al señor Ricardo Porras? Preferimos mantener al margen. Lo que nos importa es denunciar la inacción de Zunafil, la inacción de los supervisores o vigilantes o los encargados de la Municipalidad de San Miguel. Pueblo Libre es esto. De Pueblo Libre, perdón. También ellos tienen que supervigilar porque... ¿Cuál es la responsabilidad de la Municipalidad de Pueblo Libre? Ellos son los que otorgan los certificados de defensa civil. Que estaba por vencer, tengo entendido, en enero. En todo caso, siempre tienen que ellos verificar, porque claro, cuando tú vas a una instalación de cualquier organismo público o privado, siempre te dicen las instalaciones están expuestas, tienen que estar canalizadas, hay todo un protocolo que tienen que respetar. Y sin embargo, porque se trata de una cadena internacional, ellos dicen que ya suponían que eso estaba cumplido largamente. Sí, se escucha de una declaración que no se acuerda. Eso es una declaración infeliz en el cual a esa inacción también hay que sumarle responsabilidades, ¿no? Ustedes como parte agraviada van a demandar también a la Municipalidad por lo libre o se van a enfocar solamente en el tema de McDonald's. Creo que McDonald's debe responder por esto, porque al final de cuentas quien se convierte en garante de la vida de sus trabajadores es el empleador. no existe una sentencia en el Perú que haya determinado que el trabajador haya sido el causante de su propia desgracia. Existe jurisprudencia en el Perú donde la responsabilidad siempre se le atañe al empleador cuando esto pasa en horarios de trabajo y esto ha sido dentro de un horario de trabajo. Hay responsabilidad civil, por supuesto. Hay responsabilidad penal, por supuesto. Y eso estamos nosotros empeñados en buscar no a la confrontación, no al debate soterrado ni sin sentido. Estamos buscando la verdad, que es lo que busca la víctima, en verdad. Doctor, ¿y usted tiene idea de los abogados a los que se van a enfrentar en el Poder Judicial abogados de McDonald's que digamos es una franquicia importante y tiene buen billete como para bancarse unos buenos abogados? Por supuesto. ¿Sabes qué, Quique? Nosotros no es el primer caso que manejamos y yo te comenté vimos el caso de Tans y este tuvimos a los Rodríguez Larraín al frente, o sea, igual el derecho está hecho para todos en unas condiciones de igualdad. Entonces creemos de que las personas que buscan un estudio como lobby es porque de repente no tienen la razón. Pero nosotros vamos con la razón y con el derecho a hacer respetar los derechos de Alessandra. Ricardo, ya casi por terminar el programa, de verdad que sentimos mucho lo que le ha pasado, me sorprende mucho, eso sí le quiero decir, que tres semanas no haya podido estar, digamos, ver a Alexandra y debe ser una situación muy difícil ahora evaluar todos los últimos tiempos que usted vivió con su hija y no sé, pedirle y recomendarle un acercamiento con la mamá de la hija porque de verdad lo que dice el doctor es cierto y ustedes se van a enfrentar en el poder judicial a una empresa que tiene los suficientes argumentos legales seguramente y económicos también para poder hacerle frente lo que ellos van a decir que la responsabilidad seguramente es de la pita más delgada es lo más probable que lo responsabilicen al administrador que no mandó reparar la máquina que se yo probablemente existe esa posibilidad porque todo esto que he leído y escuchado con respecto a usted con la mamá de Alexandra es un poquito complicado ¿no? no hay forma de amistad si ustedes terminaron en tan malos términos que esto se quedó así bueno nosotros si hablábamos también por whatsapp nosotros por el tema de Alexandra todo inclusive ese día solamente que pasó el problema ¿no? después hemos estado viendo lo del tema del seguimiento de mi hija yo le estaba hablando por whatsapp por ejemplo de que mi hija ya llegó al amor de cosas así pero eso que está pasando ahorita que usted me dice que me han hecho un problema porque no he hecho unos pagos eso que me ha hecho un juicio como le digo yo tengo acá las pruebas y para poder hablar con ella yo como le digo tengo acercamiento por whatsapp por lo que ha pasado con mi hija inclusive anteriormente igual pero se podría yo conversar ¿no? ¿usted va a tener luego que demostrar que si le estaba pasando alimentos a su hija? claro claro como usted me dice yo tengo todas las pruebas contundentes pero acercarme a ella por el bien de Alexandra y para poder así como usted me hace la pregunta llegar a todos a todos los este al procedimiento tenemos que estar juntos creo yo ¿no? pero ya por ejemplo el doctor comunica que también ha tenido acercamiento con ellos para poder hacer el camino pero ¿cuál es el camino doctor? perdón Ricardo ¿cuál es el camino? mira ¿qué cosa es lo que viene? nosotros como te dije al inicio buscamos primero que se esclarezca la forma circunstancias de la muerte pero que en ese camino nosotros debemos de aportar medios probatorios testigos pericias documentos la boleta de pago de repente de Alexandra hay que pedir este la intervención de personal especializado en el tema de técnico en relación a cómo se operaban esas máquinas de gaseosa todo eso es parte de buscar la verdad segundo yo creo que digamos si quisiéramos iniciar una sucesión intestada lo puede hacer Ricardo porque él es el padre y lo vamos a hacer pero que es mejor hacerlo separados o hacerlo juntos en la eventualidad de que ambos quisieran hacer una indemnización a McDonald o a McDonald internacional que es la cadena estadounidense lo vamos a hacer solos o lo vamos a hacer separados porque también hay esa pregunta ustedes van a digamos a pelear con arcos dorados que es la operadora de McDonald en el Perú pero hay la intención por parte de la defensa en el caso de Ricardo Porras de hacer una una acción a nivel internacional digamos donde está la sede de McDonald en Estados Unidos no descartamos esa posibilidad porque todo el know-how toda la franquicia viene de Estados Unidos y todos los procesos que se establecieron en esta cadena en este local vienen de esta franquicia entonces de algún modo hay algún grado de responsabilidad porque ellos tenían que guardar su buen nombre su reputación cuidar la vida de las personas cuidar su imagen sin embargo no lo han hecho gracias a esa franquicia hay dos personas muertas ahora entonces hay una vinculación hay un nexo causal también con la franquicia estadounidense que ha faltado entonces para terminar con esta pericia es lo del video 1 que no hay dicen que no hay pero después aparecen los videos ayer veíamos un tema en el hospital Sabogal lo veíamos en frecuencia latina una negligencia que hubo con una señora y finalmente se había roto la rueda de una camilla y el hospital había dicho que no existía video pero ya apareció el video es probable no es muy difícil que no tenga video no es difícil no es difícil salvo que ya McDonald entre en una situación de querer esconder las pruebas y que también constituye un delito entonces definitivamente hay testimonios que van a poner entre las cuerdas a McDonald los propios trabajadores de McDonald los ex trabajadores van a decir la forma y circunstancias en como ellos trabajaban en ese momento en que se produjo el accidente ¿habían otros trabajadores en McDonald tú entraste ese día ¿había gente? ¿habían más trabajadores? ese día que yo he ingresado al McDonald a ver a mi hija solamente estuve por la puerta donde mi hija pasaron los hechos ahí a tracitos de estacionamiento pero cuando yo me he ido por la parte de adelante como yo le digo ha estado la Silvia Malister un señor más que era un supervisor pero eran los supervisores del otro turno que no del otro turno anterior ya no estaban ya era el otro turno porque ellos amablemente dijeron que iban a hablar con las personas indicadas para que nos dejen ingresar para verlo porque alguien de McDonald es el que se da cuenta de la siguiente o sea alguien llama alguien avisa ese es su testigo eso lo avisan a su madre primero claro pero ese es el que llama ¿no es cierto? si por supuesto todo eso yo creo que la policía los tiene identificados y todos esos testimonios también van a contar al momento de establecer responsabilidades bueno doctor le pido una gran tarea con este asunto lamentable lo hacemos con mucha pasión porque la defensa de la vida no tiene precio en la defensa de muchos jóvenes realmente que están trabajando en condiciones no apropiadas están poniendo en riesgo su interés física por una cantidad de dinero que también es mínima porque trabajan más de lo que establece la ley más de sus ocho horas y no les pagan el sobretiempo no les pagan el 25% que corresponde a las dos primeras horas y el 35% de horario nocturno no les pagan por supuesto y por eso es de que invocamos a la Zunafil que haga su trabajo lamentablemente ellos están en una condición también complicada en relación a sus contratos con el Estado pero hay que hacer algo por salvaguardar la vida doctor gracias Ricardo algo que usted quiere agregar pues yo lamento lo que ha sucedido y esperemos que pueda también aclarar todos estos temas y que se unan que es la idea finalmente para enfrentar esta empresa que es grande y que se va a defender seguramente algo que usted quiera comentar al final solamente que se esclarezca todo rápidamente y por favor justicia para las personas que han hecho lo que ha pasado yo quiero una justicia justicia y solamente acá el doctor va a seguir haciendo las investigaciones con el procedimiento que viene listo gracias doctor Ocampo gracias Ricardo Porras hemos estado aquí en el PBO Digital terminando víspera de fiestas aquí en el programa como les comenté Fili va a estar de vacaciones nosotros vamos a continuar seguramente con la programación a través de Willax pero volvemos el día 26 en vivo como siempre desde las 6 de la mañana aquí en el PBO Digital que pasen unas felices fiestas y no coma mucho porque es lo que normalmente hacen en las fiestas navideñas vamos a ver vamos a ver